En Estados Unidos, creemos que el voto de todos cuenta. En noviembre de 2012, los votantes de Miami descubrieron que no siempre es así. Casi 500 mil personas votaron a favor de detener la matanza de perros y gatos en nuestra comunidad. Votaron a favor del Pets Trust. Ocho comisionados ignoraron su voto. Cuatro de ellos buscan la reelección. Necesitamos ciudadanos que escuchen a los votantes y quieren postularse para la Comisión de Condado de Miami-Dade. Llámenos hoy. ¡Gracias!